Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los elementos naturales y sociales. Los elementos naturales tienen su origen en la naturaleza. La naturaleza se encuentra formada por seres vivos, como bacterias, plantas, animales, seres humanos, entre otros. También están formados por elementos como el agua, el aire, el relieve, el suelo y el clima. Los elementos sociales son creados o fabricados por el ser humano. Por ejemplo, los productos para satisfacer necesidades, las construcciones, las instituciones y hasta las ideas. En el medio que nos rodea hay muchos elementos naturales y sociales. Te voy a mostrar unos ejemplos. Los elementos naturales pueden ser los árboles, las flores, las plantas, los animales, las montañas, los lagos, las colinas, el sol, el agua, las personas, entre otros. Los elementos sociales son los edificios, las casas, las pirámides, las instituciones como la escuela, los aparatos como la estufa, la televisión, lavadora, licuadora, los transportes como los carros, aviones, barcos, motos, trenes, incluso tus útiles escolares, entre otros. ¿Qué otros elementos naturales y sociales conoces? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!